La Mafia Rodríguez Recuerdo el día que te conocí De tu dulce vida yo me enamoré Confiado en tu amor me puse a trabajar Confiado en tu amor me puse a trabajar Mi amor te lo entregué, mi vida entera Traicionaste mi amor con tus infancias Ay eso vas a pagar y fiel mala mujer Ay eso vas a pagar y fiel mala mujer Recuerdo el día mi amor Que me dijiste te quiero, te amo Y ahora te veo en tus otros brazos Ey So si Recuerdo el día que te conocí De tu dulce vida yo me enamoré Confiado en tu amor me puse a trabajar Confiado en tu amor me puse a trabajar Mi amor te lo entregué, mi vida entera Confiado en tu amor Confiado en tu amor me puse a trabajar Con tus infancias Ay eso vas a pagar y fiel mala mujer Ay eso vas a pagar y fiel mala mujer Que bonita, que bonita Por qué no dijiste No quiero, no puedo Por qué me callaste insurablemente Sin llorar, sin llorar Fiel mala mujer Fiel mala mujer Siempre con la toalla tropical Rimos ahora Que limpien Bienvenidos chicos Bienvenidas chicas